saludos amigas amigos de este su canal al carrizos digital ramón encarnación nuevamente con ustedes y el podcast de la hora pedimos excusas a nuestros suscriptores porque la publicación de esta medición había sido prometida y pautada para el sábado 28 de los corrientes pero por razones ajenas a nuestra voluntad debido al fallecimiento de un pariente muy cercano de un miembro de este canal ayer sábado y posterior enterramiento de hoy domingo pero lo prometido es deuda y aquí les tenemos la información en el más reciente sondeo medición como siempre acostumbramos a hacer con la comunidad de nuestro canal y ante la pregunta quién cree usted está en primer lugar en estos momentos de un total de mil 700 participantes un 47 por ciento dijo creer que en estos momentos el candidato ranfis domínguez trujillo encabeza la preferencia de los votantes a sí mismos con un 34 por ciento en un segundo lugar aparece el licenciado luis sabinader candidato del prm leonel fernández aparece en la misma medición con un 16 por ciento y muy lejano en una cuarta posición se sitúa el candidato oficialista gonzalo castillo con un 2 por ciento la casilla otro marca un 1 por ciento siempre recalcamos las mediciones sondeos y encuestas realizadas en la plataforma de youtube tienen una alta tasa de credibilidad en virtud de que los dueños de canales no tenemos la posibilidad de manipular y mucho menos falsear los resultados arrojados por dichas mediciones debido a que es la propia plataforma de youtube la que hace los cotejos en tiempo real de los mismos otro dato importante que revela cierta credibilidad es que a diferencia de otras plataformas encuestadoras youtube no permite que los votantes puedan hacerlo más de una vez y así cambiar los resultados finales ahora haga usted su crón su comentario